Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Joaquín Bonilla, vengo de Morelia, de México, del Colegio Culiana de Morelia. Efectivamente, bueno, he probado en Colombia los favorosos productos que tienen, pero sobre todo la pasión y el amor que le ponen a cada platillo. Y bueno, me encanta lo que hemos probado, los platillos típicos, y me llevo un muy buen sabor de boca. ¿Has aumentado de peso? Bueno, pues yo creo que sí, llevo unos 3, 4 kilitos de más, ya tendremos que llegar a correr a México, pero la verdad es que más que aumentar de peso, creo que ha crecido mi número de amigos, ha crecido el conocimiento sobre esta bonita cultura. Y bueno, sí he subido algunos kilitos, pero bueno, hemos aprovechado, hemos disfrutado y hemos, ahora sí que he comido a Colombia, me llevo a Colombia dentro de mí. Con hartos kilitos, ¿qué impresión se lleva de cocinarte en este día? Bueno, es una muy buena impresión, la verdad los anfitriones se han portado con nosotros de maravilla, nos han mostrado la parte real de Colombia. A mí me da mucho gusto venir, no solamente como turista, sino venir y conocer la cultura, venir y conocer las cocinas, venir y conocer los ingredientes con los que elaboran sus platillos de diario. Y la impresión que me llevo de este país, pero sobre todo de Don Julio y de Doña Betty, pues que son dos grandes seres humanos que de verdad tienen bastante pasión por lo que hacen y que aman enormemente a su país. Descríbeme en pocas palabras, ¿qué significa realmente la gastronomía? Bueno, la gastronomía en lo personal ha sido un medio para tener una vida más sana y placentera. Gastronomía no solamente alimentar el estómago, la gastronomía alimenta el alma y es algo que bueno, veo en Cocinarte, que es algo que también les inculcan a sus alumnos. Y creo que estamos haciendo un muy buen trabajo de gastronomía en Latinoamérica. El arte de la cocina sale del alma. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.